¿Dónde está esa guasamaca y las gallinas? Ya se va con eso, ¿dónde se metió? No hay derecho, hija, el porcupe nuevo, flamante, incrustado contra el poste por culpa de esa mujer, que había... ¡Vaya, carabinero, vaya a ver cómo quede el auto! Con el parabrisas triplex irrompible, hecho allí. ¡Vaya, por favor! A la comisaría, ¡yo! ¡Dame el favor! Vaya a ver cómo quedó el auto, para que ahí tome nota, ¿sabes? Mira, Clara, pórtate bien, ¿no? Y si Carlucho, hija, te invita a salir del auto a Poquindo, ¿eh? Dile que no. Pero que usted no sabe. ¡Ay, mire! Esas floritas de la pérgola que están allí amotinadas frente al ramezclat, influenciando a la gente contra el proyecto de mi hijo Pimpín. Y usted no las conoce. ¡Oh! Y esta mañana una de ellas me hizo chocar el auto contra un poste y se me vinieron todas encima. Me humillaron. Si usted me sobra y... Yo, lo soporno a usted. Oiga usted, mi caballero enamorado. ¿Cuántas vidas? Él sí a una dama como yo. Debe estar más bien un tanto preparado. Con todo el más romántico, más bello dicho es francés. Clara, presta atención para que aprendas. ¡Instruyete! ¡Ay, ay, ay! Eso va. Ah, no, pero yo no voy a quedar tranquila hasta que las demuelas. Hacerme eso a mí, a Laura Larrello. Pero, como le iba diciendo, ¿eh? Este niñito está... Ruperto, Ruperto, digame. ¿Ha traído la jalea? El señor es... Ay, por Dios, sí. Que a la Rio Seco. Linda cuarta fiesta que me las topo, que atacante, ¿no? El Ruperto, vaya inmediatamente. No, 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 no vaya. Este, llame al señor. Llame inmediatamente. No, no, no lo llame. No lo llamo a nadie. Angelita, ¿dónde está Alcibiade, hija? Ay, te idea. Te idea, te idea. Por Dios, avívate, Angelito. Ruperto, usted se queda aquí y me avisa que llegó Alcibiade, ¿ah? Bien, bien, señora. Llegó el alcalde. Ay, por Dios. Ruperto, no. Lo que le quiero decir es que cuando usted vea que... ¡Oh, Alcibiade! ¡Alcibiade, ay, qué gusto de verlo! Mire, estoy pero poco loca con esta quermesa. ¡Regidor, cole, ah! Los pavos. Ay, no sé por qué, regidor, pero apenas lo vi, me acordé de los pavos. Ay, parece que le dije una besada al regidor, ¿sí? Ay, no, 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 no. Queridos profesores y alumnos, con profunda emoción, quiero darles una vez más la bienvenida. Hace seis años que estoy a cargo de este establecimiento educacional. Para terminar, solo pido que este año nos superemos todos, maestros y alumnos, y que sigamos trabajando unidos de cara al mañana. Entonces, señor Martínez, usted queda como profesor jefe del tercero A, y como de costumbre, profesor de castellano de los terceros y los cuartos años. Perfecto, bien. Es el primer día de clases, Ignacio. Tenemos que revestirnos de un aire de seriedad. Bueno, a Mendel quedan los años, naturalmente. ¿Se siente vieja? Vieja, exactamente, no. Menos joven de lo que me gustaría. No es un fantasma el que llega para que pongas esa cara. Es tu madre, hija. Hola. Hola. Hace tiempo que sé que fumas, ¿eh? Y como tú no me haces problema porque yo me tomo un pizquito de más, yo no voy a poner el grito en el cielo, hija, porque tú te fumas unos cigarrillos. Y por lo demás ya no tienes por qué fumártelos a escondidas. ¿Algún problema? Sí. Desde que nací, hija, que como problema. No te preocupes. No te preocupes. Ay, hija, no le debo tanta importancia. Dios proveerá. Hay tanto trabajo. Mira, Clarita, linda, ¿para qué hacemos una tormenta en un vasito de agua, hija? Ya me echaron, sí, me echaron de la tienda. ¿Y qué? Hay otro trabajo, hija. Y yo estoy acostumbrada a hacer tres y cuatro trabajos también. Estoy acostumbrada. No, no es para que te moleste. Es que como casi nunca vienes a esta hora, estás un poco extrañado, mamá. Y bien, papá, ¿me vas a decir qué te pasó que estás aquí a esta hora? Era tu hija avisando que no vendría a almorzar. Veo que no soy el único que no viene todos los días. ¿Y qué quería que porque vienes una vez en la semana tus hijos te hagan una fiesta? Ay, ella está trabajando. No, gracias, Clarita. No seas resongón. Mira, cuando veas por primera vez a la niña esta noche en la televisión, te vas a sentir tan orgulloso. Eso ya. ¿Por qué él no te invitó, hija? Deberías haberlo traído tú a la casa. Por lo demás, yo no conozco al famoso Gonzalo. Estoy segura que te va a encantar. Lo importante es que te guste a ti y te quiera. ¿Qué quiere? ¿Sí? Si no fuera por la mamá. Lo que pasa es que la mamá lo sobreprotege mucho. Pero Gonzalo es súper amoroso. ¿Y tú lo quieres? Todavía estoy impresionada con la noticia de la muerte de Monseñor Ramón Ángel Jara. Si usted les hubiera permitido cinco minutos de desorden y usted misma se hubiera mantenido serena, no habría sido necesario tanto griterío. No sabía qué hacer. No necesita decírmelo. Bien. Puede retirarse. Ojalá lo encuentre ahora. Ay, ¿la hora qué es? Luchito todavía no llega, por Dios. Es que los jóvenes de ahora. Mira, la juventud ha sido igual en todos los tiempos. Y yo me creerás que pienso que no se trata, no se trata de la edad, sino que del carácter. Tú misma, acuérdate, o no te acuerdas, los problemas que les dabas a las monjas cuando íbamos al colegio. Yo, en cambio, nunca tuve ningún problema. Los matrimonios a prueba, no, no me han convencido nunca. Porque, ¿sabes? Yo pienso que si desde un comienzo uno ama a una persona con todo lo que eso significa, bueno, la ama para siempre. Estaba segura que todo se aclararía una vez que me interrogaras. ¿Puedo retirarme? Sí, por supuesto. Fue un placer. Igualmente. Mientras volvamos, tendremos que seguir pagándole. Pero recuerden, hijo, que gracias a Dios, el primer chastaliente demoró diez años. Para que hagan entrega de un premio especial, el premio a la trayectoria de la señora Silvia Piñeiro. Y un ramo de flores que le va a hacer entrega su eterno galán, don Emilio Gaete. Y con este gran aplauso nosotros comenzamos a despedir este encuentro lleno de emociones con este broche de oro maravilloso, con la señora Silvia Piñeiro, emocionada, una maestra para todos los que siguieron su ruta en el teatro y en la actuación. Un agradecimiento especial a todos los actores y a la gente del espectáculo que estuvo esta noche con nosotros, a la gente de La PES, pero muy en especial a nuestro público, porque si no existiera el público, no existiría espectáculo. Buenas noches. Gracias.